La oveja no lleva paro. La oveja le da con la barra. ¡Pah! Gracias, pastor, por sacudirme el polvo. No es que tiene lana. El borrego es pelón. Y le duele todo. Pero la oveja tiene lana. Y cuando le dan ¡Pah! ¡Ay, gracias, pastor, porque me sacudió el polvito! ¡Ajá! Que el justo me castigue. Para mí será Barça. Un favor. Y que me arrependa Será un excelente balsa. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Cómo le suena eso, oveja? ¿Le suena bien? ¡Aleluya! Un favor. Y que me arrependa Un excelente balsa. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 bueno, vamos a dejar el hombre espiritual para acá amén el exterior se maneja a sí mismo él hace lo que quiere anda como quiere es un hombre sin ley indomable, indómico ¿sí o no? así mujeres que no quieren no se casen mire hermano yo cuando me entregué al Señor me entregué al abogado sabía lo que estaba haciendo hay gente que se quiere integrar el Evangelio y quieren bueno, no, 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 estamos buscando una religión el Evangelio es para cambiar amén amén hay gente que tiene religiones que le den un toquecito una chicharrita no, no, no el Evangelio es para cambiar amén amén si amén no, no, Dios no quiere cristianos amén Dios quiere cristianos complejos amén y ese es el Evangelio que queremos amén amén estamos batallando con muchas cosas amén que queremos dejar amén si o no que las queremos dejar amén 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 es porque aquí es lo que estamos aquí y como yo lo voy a estar porque viene una iglesia porque quiere cambiar amén ¿cuándo quiere cambiar? amén si ese no es su motivo pues quiere decirle que se equivocó el lugar amén pues el objetivo de cada persona aquí es que quiere cambiar amén ajá amén y la disciplina es para eso la disciplina es para eso la disciplina es para eso ¿verdad que se llama? amén amén la gente quiere venir el Evangelio y quieren que el Evangelio se amolde a su vida y quieren hacer lo que ellos quieran pues quiero decir una cosa amén ni siquiera pase hacia adelante amén 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 va a fracasar de una vez amén pero cuando usted está dispuesto a dejar el mundo y cambiar Dios lo va a ayudar amén amén por el que se da una derrota amén por el que salga y lo venció el diablo y otra vez por el que salga y lo venció el diablo y otra vez por el que se da otro error ¡señor! 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 —amén por el que Deus mío vaya a pelea otra vez y otra vez hasta que obtenga la victoria ¡señor! olén por el que se vea otro aquí este es el 1975 ¡es entrepreneurship y sencillo Basically vayan a 70 ¡es nombre del Señor! el corazón amén del ivo aleluya daleluya ya gracias para abon Protección Aleluya Gracias Señor Amén Un día viví sin ley Señor Un día no conocía nada Pero conocí tu palabra Y es buena Y vi que el Evangelio es bueno Y que es bueno santificarse Y que es bueno consagrarse Y que es bueno orar Y que es bueno vivir en santidad Señor es bueno Pero dígale una ley en mí El Evangelio quiere Pero hay uno que no quiere Pero con tu ayuda Señor Yo lo voy a lograr Aleluya Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para darte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Limpio Limpio Como el cristal Dulce Como la piel Un corazón Desea Como el tuyo Señor Limpio 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 Como el cristal Dulce Desea Tesea Como la piel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor ¡Vamos a estar sumando el cielo!